¡Ahora que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la falta! ¡Eso! ¡Será el día, guaprita! ¡Así! ¡Que bailen de todos varios repitos de música! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Vamos para Dios! ¡Así! 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 ¡Baile nomás! ¡Vean! ¡Baile! ¡Sincionada! ¡Sincionada! ¡Baile con alegría! ¡Esto se baila así! ¡Venga! ¡Ahí! 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 ¡Venga la alegría! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡El sentimiento ecuatoriano! ¡Es el ámbito internacional! ¡Así! ¡Que siga la fiesta, que siga! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Así! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Así! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Eso, eso! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Así! ¡Baile, baile, baile! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Así! ¡Ahora! 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 ¡Con sentimiento! ¡Ahora! ¡Ahora bailando! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría! ¡Ahora! ¡Ahora bailar con alabele! ¡Ahora bailando a la comadre! ¡Venga! ¡Ahora bailando! ¡Ay amores! ¡Ay aras! ¡Fenido problema! Eso es cariño, eso es cariño Eso es amarte con toda el alma Pega la palma, eso Así se baila, así se baila Con alegría No llorará, comadre mía Ya está chumadita, ¿no? Para que bailen todos los taxistas Eso, con alegría Ahora es que estás coqueta, ¿no? Bailes, bailes Así Y sigue la fiesta Esta canción va para ti, quiseña linda Baile, baile, baile Que siga la fiesta, que siga la fiesta Eso, con alegría Ahora baila, gala, por madre, vea Baile, baile Venga, las palmas Eso Esta canción de música hermosa y sentida Ahora bailando Que siga la fiesta, que siga Va para ti mi canto Baile, baile, baile Eso, eso Con alegría Con alegría Venga, las palmas Eso Con alegría Con alegría Ho, 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 ho Ahora 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 sigue la fiesta A coger sus parejas A coger sus parejas Así Ahora están cortando Por no bailar No, baile, baile Eso Sacando pañuelos Sacando pañuelos Ya están viejos Así Y No, baile, baile Con alegría Con alegría Eso Venga, la alegría Que siga la fiesta Que siga la fiesta Eso así que baila con sentimientos para que puedas publicar el poncho baile papá, sea baile alzando el poncho, alzando el poncho eso, para arriba, para arriba, para arriba como se baila, así como se goza, así que siga la fiesta, que siga la parra eso, como se filan todo con las palmas, todo con las palmas el que no hay esta mucha y el que no gusta la letra eso, baile, baile, baile ahora sigue la música, a comer su pareja comer su pareja, así sufro por tu corazón baile con alegría viva la fiesta, viva viva la fiesta, viva no diga el trago, vea no diga el trago, con paz, con baile, baile baile, baile sin pregadas, sin pregadas eso, con alegría así bailando y tomando baile, baile ahora sacando pañeros sacando pañeros eso vamos a las palmas ahora esta es la alegría baile, baile con sentimientos ahora así así es el último esfuerzo bailando, bailando 10 puntitos eso se baila con palmas eso corazón que siga la fiesta que siga a gozar la mejor música del mundo con sentimientos fácil baile, baile eso con alegría se acabó este el hombre presenta la mejor música del mundo la música nacional con cariño para toda mi gente llora cantando llora llora mi corazón así ahora con alegría con alegría así 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 venga las palmas venga eso con alegría así se baila con las palmas con las palmas ahora bailando ahora bailando ahora bailando sacando español y gritando que viva nuestra hermosa ciudad beso con alegría así así venga las palmas eso así se baila con palmitas con palmitas zapateando zapateando baile nomás baile anda bailando en la guagua vea para que no se duerma como se goza así como se baila así este es mi sentimiento cuando bailando cuando bailes toda mi gente venga sacando pañuelos beso dando la media vuelta con alegría con alegría ahora bailando pues y aquí y y y Ya está chumanito, vean, ya me voy a sentar Eso, baile, baile con cariño Eso es cariño, eso Es de la alegría, sacando pa' nuevo Eso, 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 eso Y con alegría se baila Es de la mejor música del mundo La música nacional Así Eso, baile, baile, sacando pa' nuevo Eso, 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 eso Con alegría, ahora Y estas son las canciones de mi tierra Baile nomás Eso, apegadito, apegadito Haciendo bomba, haciendo bomba Eso, con alegría Haciendo la cinturita, vean Suéctela pa' que se defiendan Que siga la fiesta, que siga la fiesta Pero sin pelear, vean, pero sin pelear Baile nomás Aunque estés hecho maldito, baile nomás Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría En las palmas, eso Eso se baila así Dando la media vuelta Dando la media vuelta Ahora Baile comadre Baile Sacando polvo del suelo Sacando polvo del suelo Oye, amiguelito Para mover a las negras y a las blancas En el órgano ¡Vaya! Como se goza Así Como se baila Así Venga, con alegría Moviéndose como anoche Moviéndose como anoche Eso Así Venga, brinda Baile nomás Baile Aunque pegue mamita en casa Baile nomás Venga, venga Venga, venga Alegría Eso Así se baila Eso Eso Ahora bailando Brincaíto Brincaíto Saltando 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 Hasta arriba Hasta arriba Saltando Zupano Baile, baile 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 Vamos por las cuartos y para que alguien a la medas la ronda, si señor baile eso, con alegría a bailar el 11 de noviembre baile, aquí en la tacunda con entusiasmo, con entusiasmo eso venga a las palmas, venga con alegría, con alegría a la baile a nadie está parado baile, baile eso, con alegría baile nomás, vea aunque más destacando la doña de casa pero baile, baile eso, baile nomás baile, baile, baile ¡Eso! ¡Sacando, compañero! ¡Sacando! ¡Y vengan con las palmas! ¡Eso! ¡Y el que no alienta, escucha! ¡Y el que no escucha, alienta! ¡Bailen! 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 ¡Con alegría! ¡Con alegría, gente! ¡Bailen! 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 ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Brincaíto! ¡Brincaíto! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! 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 ¡Saltando! ¡Así! ¡Bailen! 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 ¡Bail Esta es la mejor música del mundo Para que no se tome la gente Eso Baile, baile, baile Sacando polvo del suelo Eso Con alegría, con alegría Venga Vaya nomás, vea Aunque mande sacando el dueño de casa Pero baile Eso Con sentimiento ecuatoriano, mi música Así Venga la alegría Venga Para bailar en la guagua, vea Con mi cara, con mi cara Así se baila Venga palma, venga Brincaíto, brincaíto Eso Bailando, bailando, bailando Ahora Bailando con chullas, pie, vea Para que bailen ayer callames Ahora bailando Ahora Alzando a naco, vea Alzando a naco Baile, baile Así 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 se baila Venga Ven Ven A la vida Ven A la vida A la vida A la vida Ven A la vida Ahora Te quito para todo el Ecuador Pa' que bailen, pa' que bailen, pa' que gocen Y esta canción va con sentimiento ecuatoriano Para que bailen toda mi gente Que bailen los río Más bello No importa que sean de otras partes, vea Bailen, no más No importa que sean de la tacuna Bailen, no más Eso Así Se baila Que bailen, quito Apreciar lo más bello, vea Pero el diente, así Venga Las palmas Eso Ahora bailando Gozando Gozando Con la música Que bailen La comarde Eso Con alegría Que siga la fiesta Que siga Nos vamos bailando, vea Para que habré nacido, vea Para ser un esclavo del destino Y enemigo del vecino No se chumarán Y la chompar Dando la media vuelta Dando la media vuelta Pero al disco Así se sufre la vida No voy pa' la comida No voy pa' la comida Debería Adiós Digamos Gracias.